Ya no hay que llorar, no hay que llorar, es la verdad, es la verdad y la verdad se va cantando nos pida fuerza este muchacho, si es que bien atento, compadre, te recordamos que la chela está a 15 pesitos barata, compadre, te vamos a hacer un concurso, al parecer, para las chicas que se ven preparando las muchachas, compadre, vamos a empezar a las mujeres, a ver el grito de las mujeres, que aguanta, a ver, vale nuevo, vale nuevo, el grito de las mujeres, eso, y así un poco mejor, compadre, vamos a esperar, pues, la monta de Raúl es segura de aquí de San Luis Petrofi, compadre, todo listo en el cajón de asustos, atento no hay de monta, pues, es que luego todos por la noche, ya quiero mover el moche, quiero mover el moche, quiero mover el moche, te gusta, te gusta quiero mover el moche, quiero mover el moche, te gusta, 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 el cojón de los sustos, Raúl Segura, está sentado, está bien montado, vamos a entrar a la señal, pide puerta, y para el extranjero llegando a Raúl, y empieza tanteando, para enfrente, suavecito, baja los reparos, ahí está arrastrado, el, ay compadre, ese vaquero aguantando, ahí en peligro, cuidado Raúl, cuidado, está pegado, cuidado con ese todo, ay compadre, fuerte el aplauso para Raúl Segura, de Chile Salud, que sí, que sí, a completa